Bienvenidos a otro unboxing Bien, tenemos un unboxing especial que tendría que haber sido la semana pasada Pero bueno, por tema de logística se atrasó un cachito Bueno, este unboxing lo va a hacer ella, esta vez, porque es algo para ella Bueno, muchas gracias Ahí va Ah, que viene bien asegurado Cartones, cartones, cartones Uy, eso que es Feliz Navidad, dice Bueno, a ver, yo voy a sacar el celular de aquí de la base, donde está Viene más envuelto Bueno, bien asegurado para que no se rompan Oh, una taza, una taza Ah, que viene muy protegida, que buena que está Sí, esa taza Sí, esa taza Fíjate, mira Mirá, 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 mirá ahí abajo Mirá, 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 mirá la foto de cuando estuvimos en Nueva York En Nueva York En Nueva York Ahí, para que se vea más a la luz Ah, mirá, mirá, mirá el clip Y la uso ahora Realmente la voy a usar Todos los días Claro, espectacular Y me voy a tomar un ricote de arándano Mira cómo se ve la foto Mientras está caliente Se mantiene así Sí, esa es la foto Ahora si le cayó agua fría, se vuelve oscura Esa foto fue tomada En la isla de Liberty En Nueva York y atrás tenemos el fondo de De Manhattan Y del otro lado Del otro lado de la taza Una frase que le hice poner Feliz Navidad Y feliz Año Nuevo Te amo mamá Está preciosa Bueno, feliz Navidad Un poco tarde llegó Pero bueno Feliz Navidad y feliz Año Nuevo Con todas las bendiciones Hasta el próximo año Este va a ser el último video Voy a ver De este año 2020 ¡Gracias! Feliz Navidad Feliz Navidad Y feliz Año Nuevo